Continuamos con el ingreso de nuestra firma electrónica a nuestro sistema informático Sudmatch, para lo cual como primer paso ingresamos a la ventana recursos humanos. Del lado izquierdo tenemos un menú en el cual nos dice firma electrónica. Se nos abre una ventana en la cual como primera opción tenemos guardar clave. Tenemos sí y no como opción. Si elegimos la opción sí, nos almacenará la clave de la firma electrónica. Para cuando nosotros quisiéramos elaborar un documento y enviarlo, no nos solicite la clave de la firma electrónica. Si elegimos la opción no, cada vez que quisiéramos enviar un documento nuevo, nos solicitará que ingresemos la clave de la firma electrónica. En este caso vamos a elegir la opción sí. Nos va a solicitar que ingresemos la clave de la firma electrónica. Posterior tenemos que ubicar la ruta donde está alojada nuestra firma electrónica. Luego damos clic en subir archivo. Nos aparece una ventana que nos indica, revise que el archivo sea el correcto. Desea proceder, le damos clic en sí. Listo, tenemos subida nuestra firma electrónica con nuestra clave. Luego nos indica que los datos del propietario de la firma. En reconocimiento nos indica el ente certificador, que en este caso es el banco central del Ecuador. Y por último el estado de la firma electrónica, que es activo. Tenemos un botón último que nos indica retirar firma, en el caso que la quisiéramos retirar. ¡Gracias!